En primer lugar, quiero ratificar nuestra solidaridad con lo que le pasó a Nicolás Wignacki y a Luciana Geuna, que es realmente grave porque, vuelvo a repetir lo que les dije a ellos, ellos no estaban cubriendo una manifestación ni un acto del kirchnerismo, no estaban identificados como periodistas, Nicolás Wignacki se estaba bajando de un auto que podría haber sido a la casa de un familiar, Luciana estaba en una calle vacía con un camarógrafo pero no identificado con nada, y sin embargo una fue filmada en Luciana Geuna y el otro, que es lo más grave porque para mí es con estas características, por primera vez que pasa, fue golpeado en la cara. Digo por primera vez porque hubo, en esta circunstancia, porque hubo casos anteriores de camarógrafos y periodistas que cubrían manifestaciones que fueron golpeados, pero estaban en el centro de una manifestación kirchnerista. Acá fue una persona que vino corriendo, pegó una trompada y siguió pegando trompadas con otras personas, es decir, una persona violenta. Entonces yo me pregunto si el kirchnerismo, ahora que no está en el gobierno, se hace cada vez más chico, pero cada vez más fanático y más agresivo. Hablando del kirchnerismo, hoy la expresidenta Cristina Kirchner le pidió al juez Bonadio que mande en el acto la causa por lavado de dinero a juicio oral porque se quiere defender en público. En realidad acá hay que hacer algunas precisiones. Esta es una causa donde a ella no se la acusa directamente por corrupción. No creo que haga lo mismo cuando un juez esté a punto de mandarla a juicio oral por la causa Otesur o los sauces, que eso sí son causas que se la investiga directamente por corrupción a ella, porque esas son propiedades de ella donde habría lavado dinero con Lázaro Báez y con Cristóbal López. Esta es una causa, digamos, que tiene otras características. De todos modos hay dos sentencias, la del juez Claudio Bonadio en primer lugar, y después la de la sala 2 de la Cámara Federal, que la integran los jueces Martín Ilusun y Fara, Eduardo Fara, que las dos sentencias son coincidentes en procesar, en inculpar a Cristina Kirchner por esa decisión que al parecer benefició a mucha gente con el dólar a futuro, porque esa medida de ella se la tomó semanas antes de que su gobierno terminara, y estaba vendiendo dólar a futuro cuando sabía que ya a partir del 10 de diciembre iba a haber otro gobierno. De todos modos, hay que aclarar que esta causa siempre va a terminar después del juicio oral, después de la Cámara de Casación, seguramente por último va a terminar en la Corte Suprema de Justicia, donde se va a debatir una cuestión sustancial, si esta es o no una decisión política no justiciable. Y les voy a explicar brevemente, hay decisiones políticas de un gobierno, por más malas que sean, que no son justiciables. Eso lo termina siempre apreciando la Corte Suprema de Justicia. Pueden ser decisiones muy malas, pero son decisiones políticas. Otra cosa es cuando las decisiones implican un delito, que es lo que han visto tanto el juez Claudio Bonadio como la Cámara Federal. Pero falta todavía el juicio oral, falta la Cámara de Casación, y falta la mirada que puede tener finalmente la Corte Suprema de Justicia sobre si esta es una decisión política justiciable o no. Chao, hasta el lunes. La Corte Suprema de Justicia